ya ahora si parte ahora tu geles dale que lo vas a partir mira la camara eso ahora si parte muy bien ya lo voy a partir y 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